¡Vamos por encima! ¡Vamos arriba! ¡Desacopla! ¡Vamos por encima! ¡Viene bomba! Buenas tardes. Vamos con el tema del niño que resultó impactado y posteriormente falleció ahí a la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao. Señores, si es que detrás de este horrendo crimen hay muchas preguntas e interrogantes que vamos a desvelar en estos momentos. Siempre y cuando cuidando el dolor de los familiares, cuidando el dolor que atraviesan el padre y la madre de este niño de apenas nueve años de edad que resultó alcanzado por un disparo que fue un acto de sicariato por asuntos de negocios entre él, uno de los mejores amigos del padre del menor de edad. Y vamos a tratar el tema con profundidad en virtud de lo que me comentan varias fuentes de que supuestamente este acto de sicariato se debió supuestamente a un tumbe de asuntos de negocios de supuestos negocios de sustancia controlada que viene directamente desde el bron Estados Unidos de América. Pero vamos a hacer un breve resumen resumen antes de entrar en materia ya que la medida estaba pautada para hoy y se aplazó para el próximo jueves 27 a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Santiago. Pero vamos a hacer un breve resumen para ponernos en contexto. Vamos a colocar una de las primeras entrevistas que se le hizo al padre del menor de edad. Adelante, director. El caso y que andan tras los responsables de haber realizado el disparo mortal de tu niño ¿te reconforta? ¿Se han comunicado contigo? ¿Crees tú que ciertamente fue un asalto para que no se tergivergiste esa información? Claro. Yo no tengo otra cosa más que decir. Eso fue un asalto. Intento de quitarme los niños. Yo sabe quién voy yo primero que vengo aquí a Santiago. Sergio, el niño ¿ustedes venían a pasarse unas vacaciones acá? Cinco días. Él tiene su vacación y yo me lo traje a pasar las vacaciones del Spring Break. Sí. Y venían a pasar cinco días. ¿Cuándo pensaban regresar? El lunes. Pensaban regresar el lunes. ¿Cómo los interceptaron a ustedes? ¿Los perseguían? ¿Los subieron desde el aeropuerto? ¿O se percataron luego ya? Pero es importante establecer el audio de una supuesta prima que me dice en mis fuentes que no es prima nada, que fue paga para que hiciera ese comentario y tiraran esa cortina de humo a rodar en las redes. Adelante, director, con el supuesto audio y lo que se tiró a correr para tratar de desvincular la realidad de este hecho. Explí, 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 explícame. Ellos, explícame cómo. ¿Ellos son qué? Ellos son, mire, el primo mío se fue por México para que él le diera asilo allá. Como te dije, tú en mi casa yo te puedo soportar dos días, te puedo soportar tres. Pero ya, cuando una persona ya una persona ya parece que ellos tuvieron esa controversia ya que el papá del niño le estaba explicando que ya él no podía tenerlo allá. El primo mío vino para acá y estaba aquí y estaba amenazando al papá del niño allá. Como que él era un mal amigo, que tú veras cuando yo acepto, pues que él no podía hacerle esa calomería. Diciéndole palabras ofensivas, pues el señor puso un estado que puso que el día que ellos vayan a enfrentarse a él, que se enfrente él no estando con su hijo. Entonces parece que estos niños, los dos primos míos, buscaron un grupito más y ellos sabían hasta el día en que ellos iban a venir aquí. Ellos lo esperaron allá y le entraron al tiro al carro, pero el carro, él no para eso, se le pegó al niño. Pero no fue para atracarlo. No fue para atracarlo, fue para matarlo. Fue para matarlo. Claro que no fue ningún atraco. A esa nota de voz le hace falta informaciones y me comenta una fuente que supuestamente estaban envueltos en negocios de venta de sustancia controlada. Supuestamente. Supuestamente. y que ese lío viene desde allá por el alto volumen, crecimiento que ha obtenido el padre del niño asesinado. Hubo negocios y dentro de negocios, supuestamente negocios, turbios y también demagogia. Envidia. Como todo en la vida, señores, todo en la vida puede suceder. Y estamos hablando de que en ningún momento hubo ninguna intención de atracarlo. Las informaciones que tenemos como lo detalla parte de la medida de cohesión que la vamos a presentar en breve momento, fue que hubo supuesta situación de tumbe y que le estaba dando seguimiento a la llegada que este muchacho llegara. Tenían ubicado número de vuelo, horario, ticket y todo lo tenían ubicado. Y es que se armó de una vez y se le ordenó a este muchacho que contra al mejor amigo que contratara un equipo de sicario para que eliminaran al padre del niño. Le dieron la coordenada y todo, el vuelo y todo a la hora que llegaba. Resulta ser que este muchacho contrató a unos sicarios novatos dentro del grupo solamente había un sicario. Los otros eran novatos. Y es en ese momento cuando van por la circunvalación de Santiago que ejecutan, pero previo, colóqueme la fotografía del servicio y la inteligencia que le hicieron desde el aeropuerto internacional del Cibao y también contrataron, rentaron un vehículo, una rent car, un sonata blanco que fue desde una rent car con el que llevaron a cabo el hecho. Adelante, director. Mire, ese fue el sonata que se rentó en una rent car con el que se ejecutó el hecho. Pónganme las fotografías, miren, ahí están el servicio de inteligencia del grupo en pleno aeropuerto internacional del Cibao. Continúe, director. Señores, vamos ahora, baja, director, con la medida de coerción en exclusiva. Miren, señores, ahí está la solicitud de medida de coerción en donde se conoció en el día de hoy en el Palacio de Justicia de Santiago. Miren, ahí están los nombres, la solicitud de medida en contra de Tomás Peña alias Tomasito, que ese es el mejor amigo de la hoy víctima, del padre del niño asesinado, Delin Javier Mercado, Luis Ángel Vargas Brito, José Manuel y comparte, César y comparte, dele hacia abajo, Máster. Miren, señores, coloque la fotografía de cada uno. Ahí está, ahí está Tomasito, ese es el primero Tomasito, ese es el del conflicto directo con el padre del niño malogrado, con ese que se establece el negocio, entre ellos dos, era que existía el negocio, adelante director, continúe, y vamos a dirigirnos hacia los hechos fácticos de la medida. Ahí está la generales de la víctima, el padre del niño, Sergio, aquí, hago un stop ahí, miren, hechos que sustentan la presente solicitud, miren, vamos a leerla de manera breve, los hechos establecidos por el propio Ministerio Público, dice, que entre los imputados Tomás Peña, alias Tomasito, y Derling Javier Mercado, y demás, se generó una amistad o cercanía que tuvo como origen el tiempo que vivieron en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos, amigos, que no obstante, en el curso del imputado, en el caso del imputado, Derling Javier, haber regresado de manera definitiva a la República Dominicana, a principio del mes, de este mes del año 2023, y que en el caso del imputado, Tomás Peña, Tomasito, alias La Bujía, al encontrarse de vacaciones en la República Dominicana, que de aquí fue que se ubicó todo, desde el 27 de marzo de este año. Mantenían comunicaciones en ocasiones para dar seguimiento a los negocios, oigan bien, entre Tomasino, entre Tomasito, para darle seguimiento a los negocios, que los unían para coordinar actividades sociales que realizaban con la víctima Sergio Luis. Había una relación de negocios, lo que el propio Ministerio Público no ha identificado. Señores, baje aquí. Había una relación de negocio, lo cual el propio Ministerio Público se ha limitado a negocios. Y las fuentes mías que han dicho de que supuestamente esos negocios son turbios, que nosotros no vamos a limitar por respecto a la hoy víctima y el dolor que atraviesa. Pero colóquenme, hágame el favor otra vez la medida para que ustedes vean que eso venía información con ticket y todo. Dele por arriba directo, mire, ahí dice, aprovechándose de esa relación, aprovechándose de esa relación cercana y de confianza el imputado Tomás Peña alia Tomasito que ese es el hombre, déjeme la palabra ahí, se mantuvo en comunicación constante con la víctima porque llevaba negocio a cabo de quien con la intención dolosa logró obtener la información oportuna de su itinerario del vuelo el cual indica que llegaba al aeropuerto internacional del Cibao en el vuelo número B6 137 de la aerolínea internacional JetBlue de la aerolínea JetBlue información oportuna y de gran valor criminal que el imputado Tomás Peña Tomasito alias La Bujía compartió con su amigo el imputado Derling Javier y ahí se sigue y se opera y es que se materializa el hecho en ningún momento la intención era eliminar al niño de nueve años en ningún momento era para atracarlo en ningún momento la intención era atracarlo la intención era el objetivo era eliminar al padre del menor de edad a Sergio por parte de Tomasito que era el amigo y quien sostenía negocios directamente desde el Brown Estados Unidos de América y es de allá que se origina la situación de negocios y de supuesta traición entonces allá que se origina el conflicto que desemboca con el fatal desenlace en la República Dominicana lo estipula la propia medida de negocios pero no establece no desarrolla qué tipo de negocios no lo desarrolla el Ministerio Público qué tipo de negocio era que sostenían Sergio el papá del niño y Tomás Peña alias Tomasito alias la bujía que de ese negocio fue que desencadenó que Tomasito mandara a eliminar a Sergio y desgraciadamente eliminaron al niño de nueve años es una situación crítica y de lo que se habla detrás de eso es muy delicado hasta aquí mi comentario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.